El delantero de Guastatoya, Edi Danilo Guerra, regresa a la selección nacional. El atacante guatemalteco ha marcado dos goles en el clausura 2016 y su buen momento en la temporada le ha llevado a volver a una convocatoria. Tranquilidad y que juegue, yo creo que me está dando la confianza. He venido haciéndolo bien gracias a Dios en el torneo pasado y en el inicio del torneo y esperando en Dios que se refleje también ahora con la selección en estos microciclos. Entonces, agarrar rápido la idea de juego del profe y realizarlo de la mejor manera. Guerra está contento con el esquema táctico de la bicolor al mando de Walter Claveri y espera lograr la regularidad en la selección nacional. Sí, la verdad, hace rato lo comentaba, de que con el profe Sena trabajamos mucho eso. Él nos hacía énfasis también en eso en el torneo pasado, de que trataron muy bien el balón y creo que es la misma idea que quiere Walter Claveri. La verdad que da sus frutos, creo que eso fue un gran mérito de nosotros el torneo pasado y que más verlo reflejado en nuestra selección creo que va a ser gratificante también. Yo creo que con este cambio y con los nuevos jugadores que nos estamos integrando creo que se dio el reflejo con la mano del profe Claveri, las ganas que uno de jugador tiene y creo que debieron reflejar contra Honduras, que tanto en lo táctico, en los pocos días que va el profe se dio esa idea y las ganas que le pusieron los compañeros. Guerra se encuentra satisfecho con la oportunidad de encajar en el esquema de Claveri y afirmó que quiere trabajar para quedarse en la lista final de la bicolor que enfrente a El Salvador el 2 de marzo y el 25 ante Estados Unidos por la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018. Este es un pasito nada más para ser llamado a ese microciclo, pero hay que dar otro paso muy importante, deberá consolidarse y que sigan las convocatorias. Va a haber una lura pereja porque creo que hay como unos 50 o 60 jugadores y nada más 23 van a poder estar disponibles para el partido contra Estados Unidos. Y bueno, esperando ocupar un espacio de esos 23 y aportar nuestro ganito de arena.